Ejercicio número 2. Desarrollamos el cociente notable. Vamos, vamos, al ataque. Desarrollamos el cociente notable. ¿Qué dice el cociente notable? Miren, cuando son iguales, puede ser cociente notable. ¿Qué hacemos? Son pares, son exponentes pares, 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 ¿entendido? Pares. Si son pares, tiene que ser a la fuerza negativa, abajo positivo. Tiene que ser a la fuerza así. Desarrollamos entonces. Recuerden que los de abajo mandan este de abajo. Anoto primero aquí. El de abajo. X. X anoto primero ahí. Sigo trabajando, sigo trabajando. Ahora, como son los exponentes 4, 4, vamos a comenzar con 3. 4, 4, 3, va descendiendo, va descendiendo. 4, 4, le toca 3. Seguimos trabajando. Cuando el signo de abajo es positivo, signos alternados. Me toca más, era más, ahora me toca menos. X. X va descendiendo. Le tocará exponente 3. Le toca 2. Y aparece la Y. La Y. Con exponente 1. Ya no voy a anotar 1. Ya no voy a anotar 1. Cuando es positivo, dijimos signos alternados. Más, ahora menos. Ahora le toca más. X elevado a la 1. Pero Y va ascendiendo. Ahora le toca elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora miren, más, menos, más. Me toca menos. Signos alternados. X desaparece. Y elevado al... Y elevado al cubo. Cubo. Queda desarrollado el cociente notable. X estoyoryado al cubo. X fuego. Hazleist he'. X fuego.